Y después vamos a sumar también a Sergio Rollet, al Pumita Rodríguez, también en Nacional, como exhombres del equipo danubiano. Va teniendo ahora finalmente Fagundes, la pelota por aquí avanza Fagundes con el esférico. Fagundes que la va cruzando entre las piernas de Suárez para que venga Diego Zavala por tribuna delgado centro. Finalmente buscando a Suárez, la sacaron, quedó corta, ¡gol! ¡Fagundes! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Franco Fagundes, la inició por el círculo central. Proyectó el ataque entre las piernas de Suárez para que Zavala le devolviera el centro al medio. Rebotó la pelota en la coleta de Martín Rea y en el punto penal con el arco libre. Pudo definir el número 10, Franco Fagundes, para en 5 minutos de esta primera parte comenzar ganando el tributo. Tricolor, Nacional 1, Danubio 0, Franco Fagundes, cumple la ley del ex. Y llegó el primer gol del equipo Tricolor que obviamente sabiendo que es el último partido en el parque central de este año quiere despedirse de buena manera. Gran jugada colectiva de Nacional que aprovecha los errores defensivos del equipo de Danubio. Y Franco Fagundes como bien sabe y tiene el arco entre ceja y ceja lo manda a guardar. Nacional 1, Danubio 0. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Mirá que pase le terminó metiendo, perdoname, el balón otra vez al Pumita Rodríguez. El arquero Conde, Conde. Néstor Esteban Conde, el arquero de Danubio, termina cortando un pase espectacular que cruzaba el campo de juego y con el cual se acaba de salvar el equipo de franjeado. Viene Fagundes para Suárez otra vez dentro del área, arremató. Gol. De Nacional Luis Suárez. Veníamos comentando el pase anterior a las espaldas de la defensa danubiana cuando buscaron al Pumita Rodríguez y Fagundes. Le mandó un pase Bárbara Suárez que picó a las espaldas de Rhea y remató. De manera avanza para colarse contra el pote derecho de Conde que salió a hogar al 9. Pero no pudo hacerlo y en la hora del primer tiempo amplía la ventaja nacional el bolso 2. Danubio 0. Quizás el último baile de Suárez en el parque termine con un romance más a la red. Y cuando el partido caía realmente en un pozo que uno miraba el partido y daba pena de parte de los dos equipos porque no llegaban al arco ni de Conde ni de Rochette, llega esta jugada espectacular de Franco Fagundes que termina dándole el pase, el gran pase a Luis Suárez para que ponga la pelota en la red de Esteban Conde que, como bien dice Rodríguez, puede ser el último gol de Suárez por lo menos acá en el Gran Parque Central ante su gente. Les tira la ventaja el equipo tricolor y se va un poco más tranquilo al descanso. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI